Admisión WAP 2020. En este video explicamos ejemplos de la guía para el examen de admisión ahora en la parte de inglés, es decir, la parte de idiomas. Mira los demás videos de esta serie en la lista de reproducción en las tarjetas y pantallas finales. Deja tu comentario para tomarlo en cuenta y decidir los videos de la siguiente semana. Entonces vamos a iniciar con la parte de prueba de inglés con algunos ejercicios. En profesor particular tenemos una video guía con simulador de la prueba de área de conocimiento para que tengas más herramientas a la hora de prepararte para tu examen de admisión. Olvídate de las guías en papel y adquiere acceso a esta video guía con simulador en nuestra plataforma web. Lo que te daremos será un código de acceso y podrás acceder automáticamente a los video tutoriales y a los simuladores. En el simulador podrás poner a prueba tus conocimientos de tal manera que puedes hacer los ejercicios directamente y en caso de que no sepas le puedes dar hacia la pestaña de ver solución, la cual te introducirá a un video en donde se explica cómo se solucionaría este tipo de ejercicio, con lo cual te va a permitir a ti una retroalimentación importante. También puedes ir hacia la lección donde se refiere al tema de este ejercicio, por ejemplo una lección de ecuaciones lineales. Entonces te enviaremos hacia un video tutorial especializado en nuestra web. Puedes probar directamente las respuestas con las cinco opciones para ver si estás correcto o incorrecto. No te quedes fuera de esta herramienta, aceptamos diferentes métodos de pago. Mejora tus posibilidades de ingreso a la universidad. Link en la tarjeta del video y en la descripción del mismo. Bien, algunos ejercicios lo que tratan de evaluar es el vocabulario junto con el entendimiento y estructura de frases. Por ejemplo, analicemos estos dos casos. Aquí tenemos If you need to fix a car, you should see a. Entonces traduciéndolo literalmente sería si tú necesitas arreglar un auto, tú deberías ver un. Y tenemos aquí cuatro distintas profesiones o oficios las cuales te dan la idea de qué necesitas hacer. Entonces necesitamos tener el conocimiento básico. Por ejemplo, esto es muy fácil. Doctor. Lawyer, que sería abogado. Plumber, que sería en este caso plomero y mecánico. Entonces la opción, obviamente la más viable, sería el inciso de If you need to fix a car, you should see a mecánico. Ahí está. Ahora, vamos con el siguiente. Aquí dice I give milk, I am a. Entonces literalmente la traducción sería hay que conocer bien lo que son los verbos y cierto lenguaje básico. Yo doy leche, soy una. Tenemos aquí a parrot, snake, frog, a cow. Entonces obviamente sería a cow. I give milk, I am a cow. Y señalamos esta como un inciso correcto. También te puedes encontrar ejercicios en los cuales es importante conocer la conjugación de los verbos y el uso de los tiempos verbales. Por ejemplo, aquí nos dicen, aquí hay un espacio donde dice day, ahí hay el espacio, at the concert last night. Entonces traduciéndolo sería ellos en el concierto la noche anterior o la última noche. Entonces es importante verificar que la frase como tal se encuentra en el pasado. Y de hecho es en el pasado, pues en el pasado simple, en el pasado normal. Entonces vamos a ponerla como pasada. ¿Cuál de estos verbos conjugaría perfectamente en el pasado? Sabemos que is y are son verbos pero del presente, la conjugación. Y day únicamente queda con are, pero esto es para el presente. Entonces buscaremos day conjugado para el pasado. Was y were. Recordemos que la conjugación para lo que son las primeras personas viene así. Es I, you, he, she, it, we, you, they. Entonces aquí tenemos normalmente estas personas y los nombres, los pronombres personales se asocian. Para el pasado recordemos cuáles son las que lleva was. Was son únicamente la primera y esta de aquí. Todo lo demás llevará were. Entonces they está aquí, por lo tanto lleva they were at the concert last night. Ellos fueron al concierto o ellos estuvieron, mejor dicho, ellos estuvieron en el concierto la noche anterior. Ahora vamos aquí con la siguiente. Dice by this time tomorrow I, y acá el espacio, arriving at the airport. Entonces es traduciéndolo literalmente sería para este tiempo o mejor dicho en este momento del mañana yo, espacio, llegando al aeropuerto. Entonces si nos damos cuenta, la frase tiene un contexto para el futuro. Entonces esta frase llevará a cabo en el futuro. Necesitamos identificar verbos o conjugaciones que estén en dicho tiempo. También dice I will be. Este puede ser. Está bien. Will es el auxiliar del futuro. Has been es ha estado o ha sido. Entonces este es del pasado. Have been son prácticamente también elementos del pasado. Y will have been. Tenemos acá otro que podría quedar. Ahora, ¿cuál sería lo más exacto? Sería, vamos a poner I will be arriving at the airport. Sería la traducción. Si colocáramos I will be sería yo estaré llegando en el aeropuerto. A esta hora o a este tiempo mañana en este momento del mañana, yo estaré llegando en el aeropuerto. Ahí está. Esta queda muy bien. ¿Qué pasaría si colocamos esta? Will have been. Vamos a ver cómo quedaría la traducción. Will have been Usualmente esta sería By this time tomorrow I will have been arriving at the airport. Sería yo habré llegado o habré o habría llegando al aeropuerto. Entonces no queda muy bien. Por lo tanto, si nos damos cuenta como es un tiempo preciso en el futuro acá me dice tomorrow es decir, mañana es preciso queda únicamente el futuro simple y el futuro simple sería will be. Entonces la opción correcta sería en este caso will be I will be arriving at the airport. Y en otra parte de la prueba de inglés también necesitas tener la comprensión de textos para contestar ciertas preguntas. Muchas veces se te da un texto como este que tenemos aquí y se te pide después contestar ciertas preguntas referentes a este texto con la información que tienes aquí. Entonces vamos rápidamente a leerlo. Nos dice Entonces traduciendo esto es importante para aprender a traducir de manera no tanto literal sino más que nada por frases tener obviamente buen conocimiento de vocabulario y saber ordenar las frases. Muchas veces si hay una palabra que desconoces pues no hay tanto problema mientras sea un adjetivo o un verbo puedes entender el contexto de la frase o entender el contexto de toda una oración. Por ejemplo Kant nos dice Nuestra compañía se está expandiendo y estamos buscando por a los mejores aplicantes para unirse a tu mundo famoso o a tu grupo mundo famoso. Entonces nos dice estos candidatos deben aquí ya nos dice como que las cualidades deben disfrutar a los animales ahí está enjoy animals love amar o en este caso gustar o ver los ojos brillantes y apreciar los sonidos en este caso los maullidos de ciertos sonidos. La experiencia es requerida o es preferida pero nosotros podemos entrenar a la persona correcta. Entonces viene la primera pregunta nos dicen people who are interested in the position need to las personas quienes estén interesadas en la posición necesitan y tenemos cuatro posibles respuestas vamos a entenderlas. El inciso A listen to animal voices escuchar voces animales inciso B have bright eyes inciso C bright animals inciso D like animals entonces have bright eyes que es tener ojos brillosos pues esto no porque esto es como está referenciando a las personas en ningún momento dice en el texto que las personas deben de tener ojos brillosos esta vamos a descartarla lo que dice en base a esto es love seeing bright eyes es decir que les guste mirar ojos brillantes es una de las cualidades brain animals tampoco porque no en ningún momento pide que traigan animales luego listen to animal voices esto es interesante escuchar voces animales puede entenderse como el apreciar los maullidos y el inciso D like animals que es el gusto como por los animales o gustar animales pero acá como need to like animals hay que entender que lo que sigue acá debe de ser un verbo entonces puede quedar muy bien listen y pueden quedar muy bien like obviamente listen to animal voices pues no no entraría en cuanto a los sonidos acá sí este must enjoy animal debe de disfrutar animales que es el inciso D que es gustar animales entonces vamos a elegir el inciso D como correcto para esta oración siguiente pregunta en base a este texto nos dicen tenemos aquí ahora cambiamos esta pregunta sigue siendo el mismo texto the business needs someone because it vamos a ver el negocio necesita a alguien porque y habla del negocio en este caso is a world famous es un negocio o una empresa de talla mundial o famosa mundialmente has experience y experiencia is growing está creciendo likes animals les gustan los animales entonces vamos a entenderlo esto en base al contexto de nuestro párrafo acá lo dice justo al inicio our company is expanding and we're looking for the best applicants de hecho aquí nos está diciendo nuestra compañía se está expandiendo y buscamos a los mejores aplicantes para unirse a nuestro mundo famoso a nuestro grupo famoso entonces más bien estamos buscando o se está buscando gente o aplicantes porque la empresa se está expandiendo ¿cuál sería un sinónimo de esto en cada una de estas oraciones? acá tenemos is a world famous bueno está acá pero no es la razón principal tiene experiencia no nos dice acá en ningún momento sin experiencia obviamente la debe de tener likes animals pues les gustan los animales posiblemente sí porque es una empresa que se dedica a eso pero no nos lo dice acá en el texto lo que sí nos dice es que la compañía se está expandiendo y entonces podemos entender que the business needs someone because it is growing entonces el negocio está creciendo y por eso necesita más gente y de esta manera señalaríamos al inciso C como correcta